Estamos acá con Macu de Refugios Aguates, una de las fundadoras. Estamos más que agradecidos que estés acá, felices de que estés con estas dos hermosuras que vinieron. Y tenerte acá con esa misión hermosa que tenés, que es que adopten a perros. El agradecimiento que te dé un perro adoptado. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento? Yo toda la vida amé los animales porque tengo dos padres muy fanáticos de los animales. Y me acuerdo de ir de muy chiquita de la mano de mi mamá a rescatar a un perrito de la plaza. Y de muy chica mi mamá metía cachorros en casa y me enseñaba esto de transitar y aprender a soltar para volver a recuperar otro perro después que va a entrar a casa y darlo en adopción. Fundamos Aguates en el 2015, 2016 más o menos. Tenemos en este momento 500, 550 animales en adopción. Rescatamos de los barrios de emergencia, rescatamos de allanamientos, cerramos criaderos siempre. Terrible como viven esas hembras encerradas en jaulas, llenas de rastas, con las mamás por el piso. Por lo general a los perros negros la gente no los quiere, entonces por ahí están dos años en adopción. Entonces queremos fomentar la adopción y la concientización acerca de esto, de que es muy importante adoptar. Debería ser la única opción. Bueno, sí que adoptar, Mati. Adoptar siempre, que sea siempre la única opción.